Música Soy Sara Vivo en Australia desde principios de este año y el motivo por el que me mudé fue por motivos profesionales ¿Hace cuánto tiempo que trabajas un rinera? Me gustó mucho ¿Por qué? Estás igual, no tienes que hablar Gracias a Bodegarra y de Guzmán tengo la oportunidad de volver por dos semanas para ver a mi familia y a mis amigos y la verdad que estoy muy agradecida Estamos de camino a Valladolid porque yo soy de allí y vamos a ver a mi familia que hace mucho tiempo que no veo Y vamos a darles una sorpresa porque ellos no saben que yo voy Con muchas ganas de verlos ya Música 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 Música